hola hola a todos soy Chetarnos y bienvenidos de nuevo al Gears of Iron 4 con la serie de Japón y bueno tras una serie antes que nada perdón como siempre muchas gracias por el cariño y el apoyo tras unas arduas victorias en la territoria de Malacca Borneo y la zona de aquí que la de esto dejaba la isla dejaba hemos conseguido en nuestro siguiente objetivo es intentar invadir sería su alesi esto no así su alesi no que está en manos de los Países Bajos estamos intentando planear una invasión naval pero nos faltan tanto efectivos navales como sobre todo combustible porque lo estamos gastando a una velocidad bastante alarmante así que voy a tener que ponernos un poquito manos a la obra en ese sentido en el sentido de descansar pero no puedo dejar de defender el estrecho de Malacca porque es donde pasan la mayoría de los convoyes del enemigo pero claro es que tengo tengo aquí no tengo ninguna ala de quién son estos oyenes a de Menchukuo que está metiendo ahí aviones a mansalva pero yo no estoy mandando nada y estos vale vamos a dejar de de atacar un ratito con estas aviones vamos a intentar que todas las técnicamente todos los escuadrones no tendrían que estar atacando tendrían que estar en reposo más que nada porque necesito necesito el combustible esto ya lo hice en la anterior pero esperando órdenes vale es lo que es lo que quiero que estén descansando incluso estos de aquí bueno esto es que estos de aquí deberían estar apoyando la la invasión pero a ver sea más realista lo que me consume de combustible es la armada pero aún así con todo lo que está consumiendo vamos a darle con todo lo que consume y todo lo que se mueve es inefectiva a la hora sí sí lo sé a la hora de realizarlos la defensa de nuestras costas por los ataques de nuestros enemigos atacando convoyes nuestros submarinos están consiguiendo aunque son todos inexpertos supongo que están consiguiendo sus objetivos vale aquí les hemos hundido uno de los cuatro submarinos también te digo tener toda esta armada para defender solo uno de los submarinos pues que quieres que te diga al menos están cumpliendo su misión el mar de célebes aquí no hay no hay ningún tipo de de ataque en ese sentido pueden estar enviando tropas sin ningún tipo de problema voy a poner un poco serio al respecto porque si no esto es lo que he mirado antes chévi no te pongas esta batalla naval otro submarino esto está lleno de submarinos enemigos es increíble pero claro las las importaciones no se consiguen y de acero ya y mis barcos no no tienen combustible y sin combustible no puedo realizar las invasiones que la idea es mira antes hablo antes realizar el ataque vale perfecto vale vale pues antes hablo antes digo nada vale pues coge las las tropas navales adentros en territorio interior vale 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 pues ya está no he dicho nada perfecto continúan ahora aquí tendría que haber ningún problema al respecto vamos a avanzar territorio interior no sé cuántas tropas hay aquí pero al menos vamos a asegurarnos de acabar con todas vamos a desplazarnos territorio interior estos hasta aquí y más allá si fuera necesario de hecho marquémoslas todas no sé si hay lo diré no sé si hay tropas oposición enemiga pero lo sabremos pronto a lo mejor soy este regimiento ya 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 sé que no hay combustible o sea no hace falta ni que me lo digas te creo te creo así seguimos expandiendo nuestras posiciones aquí que hemos perdido tres convoyes las maneras de submarinos son efectivas vamos a encontrar resistencia aquí pero también avanzamos sin oposición y el resto de las tropas que avance territorio interior estos que avancen hasta aquí ya y este aquí aquí otro territorio ocupado que estamos enfrentando sin ninguna sin mucha dificultad ha sido más el tema de poder enviar la invasión naval que no enfrentarnos a posibles enemigos vale el problema es que es un coñazo el tema de ir teniendo que ir invadiendo isla por isla lo que estoy pensando es que tengo tropas aquí tengo un montón de tropas aquí esta hay que asignarle más tropas mira esta de aquí tengo alguna que sea mira esta de aquí la vamos a no quiero eliminarla esta la verdad esta de aquí la vamos a disolver y voy a anexionar una de los de las tropas navales no pasa nada y vamos a seleccionar de aquí tres que las voy a mandar a Nagasaki que las usaremos como tropas de para tener joder para intentar tener tropas en las posiciones seleccionadas estas tres que avanzan aquí ya y esta que avanza ya a territorio interior explica tubos de lanzatorpedos bien esto ya cada vez más cerca de pero no esto era tubo incendio bueno pues por aquí ya está no puedo de esto hasta que no se desarrolle aquí esto ya lo tenemos todo también estamos en el 51 pues no sé chico sácame un tanque ligero otro cuatro convoyes más destruidos y aquí un convoy enemigo no me salen las cuentas pero bueno de hecho esto es lo que podría hacer es disolver parte bueno no no disolverlas sino separarlas para dejarlas aquí vamos a coger esta y esta y alguna más que no sea bueno si no mandamos esto si ya está tampoco no mina magnética vale otro convoy destruido esto no no va bien vale mina acústica casco de crucero ponme vale aquí casco de destructores y casco de cruceros y estos me gustaría si pueden si llegan bueno si llegan bien y si no pues también lo que hay vale vale solucionado que me das convoyes bueno está bien necesarios vale pues con las tropas obtenidas debemos seguir controlando esto hay que mandarlos a las molucas es que claro son dos islas distintas que pereza vale pues preparamos esto otra invasión naval donde tenemos la base aquí y nos lanzaremos aquí vale pues que se realice la preparación sigo necesitando más armada pues mira si llegan las divisiones ahora lo que necesito es la armada necesaria aquí tenía manda a los escuadrones aquí porque habrá que realizar diferentes operaciones no digo que vayan a atacar ahora pero necesito enviar ostras pero que está pasando aquí están arreando bien escoltar convoy vale el el grupo de mando de Yamashita lleva tiempo lleva tiempo sin pelear también es verdad que sirvió muy bien durante la invasión de de china pero ahora hace tiempo que no que no pega palo pero bueno en lo que tampoco no puedo pedir la invasión joder podemos cazar esa unidad o sea no puedo como asignar decir vamos a invadir quiero cazar a esa unidad voy a destinar la la flota x hablando de flotas donde tengo la vale está aquí está aquí y sigo con la misma operación de invasión naval porque es todo el sector llegado el momento pues tendrá que cumplir cancelados bueno está bien porque esta unidad está cumpliendo su misión bien no se me no porque si se me construyen flota en reserva vale eh estos de aquí que forman parte esta es la flota de submarinos sí quiero reforzarla porque no me deja pero bueno no 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 combinar solo quiero que esta flota se junte con la flota que ya tengo de que me lo complican tanto siempre a ver estos que vayan aquí y estos quiero reforzar la armada a ver tú has bastante sobrado también te digo intentaremos reforzar su su flota esta aquí la mandaremos estos mandalos aquí a ver si puedo juntarlos en una sola y esto es que me cambio de la imagen me lo parece a mí tenían esta partida así no sé yo coge la la flota esta y la vamos a mandar aquí las vamos a mandar aquí las juntaremos todas y así tendremos un un desto completo un escuadrón más eficiente vale esto lo combinamos en una suela hay una suela en una sola que pasó aquí ah que había combate pero no nos han dicho cuál ha sido el resultado vale dame un poco de logística recibí el 76% voy a aprueba la audión subítica no propaga guerra no fomento la austeridad apoyo bélico semanal el apoyo bélico es al 100% necesito mujeres con mano de obra no tampoco tampoco vamos tan mal apropiación de terras industriales depósito priorizar integración tal este vale otro enfrentamiento aquí que hemos perdido tres convoyes venga vale esto es lo que yo quería juntamos esta y lo volvemos a mandar ah ves atacar convoy en la zona del del de esto ya cumplen con su siguen cumpliendo con su misión pero al menos ya tienen refuerzos tengo dos destructores más operativos coge estos dos y los mandaremos aquí vale esto por aquí investigar joder cada vez vamos peor oye no ahora en serio que está pasando aquí tío tengo dos o sea estos a ver momento estos yo lo único que quiero es que cacen convoyes aquí y ya está no quiero que estén aquí yo creo que se se mezclan las las unidades esto esto lo combinamos en una sola estos están protegiendo convoyes yo lo que quiero yo lo que quiero aquí es vale dos submarinos más escoltar escoltar convoy a esta le faltan suministros es que claro los tenemos ahí director de cubierta bueno pues pónselo si no puedo ponerle nada más pues ponle el akagi el atori mandalo creo que este quiero que lo mandes a base vamos a intentar ordenarlos un poquito porque además no tenían recursos o sea vale dos convoyes esto forma parte de todo el escuadrón esto es aquí vale cazando bien necesitamos limpiar esta zona que escuadrón tenemos de defensa de convoy quiero que este escuadrón se dedique a atacar no fuerza de choque y patrullar vale os quiero aquí ah claro porque forman parte de de este aquí vale 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 la flota del fulano este vale os quiero vale aquí estupendo me parece bien vamos a organizarnos de una vez porque si no esto es un cacao un submarino me parece bien un submarino aquí quiero una flota de de combate operativa aquí no puede estar esta flota de todo quiero esta flota atacando atacando con voy patrullando aquí y esta que esté de apoyo naval aquí vale estos están bien vale una vez ya hecho esto vosotros que hacéis vosotros y aquí son dos flotas enormes esto de aquí eh me parece un poco exagerado que hayan que él tenga el control de dos flotas enteras tan grandes ya sé que es almirante pero o sea vamos a ponerlo al mando de otro oficial caballeresco entusiasta de aviación vieja guardia tenemos alguno un poco más efectivo pues jase agua vale ahora tenemos dos flotas distintas esta aquí se encargará de patrullar el sector de la china y este aquí se encargará de proteger los convoyes del mar de la china y este aquí se encargará vale júntalos y este aquí se encargará de quiero que cace tropas fuerza de choque vale pues ponlos aquí para interceptar para apoyar la defensa vale tenemos un poco esto creo que mejor estructurado o me lo parece a mí que no quiere decir que esté bien solo que lo tengo me parece un poco más estructurado pues no sé ya si se tanque esto por tener algo vale de momento nos siguen estos zinc aquí nos siguen hundiendo los los barcos pero bueno el convoy a lo mejor debería ser al revés estos que se encarguen de patrullar y estos que se encarguen de escoltar me parece un poco más lógico ya que son destructores escoltar los convoyes aquí y estos como fuerza de choque aquí que cacen las tropas y eliminen cualquier acción hostil también tenemos una de cada otro ataque vale bien esto es lo que quiero vale pues con esto hay un bizcash mira de hecho ya han trasladado para toda la flota lo cual está bien es que lo vamos a dejar por aquí que llevamos un ratito lento pero decisivo es poco a poco conseguimos el objetivo me ha salido una rima muy buena y no está ni planeadas espero que os haya gustado y le puedes dejar un like que siempre he ido a suscribiros al canal por sirviendo más Hearth of Iron se está alargando un poquito más pero hemos tomado esto que no me esperaba que fuera en este capítulo lo cual está bien y creo que he empezado a pillarle un poquito el punto de lo que serían el tema de las armadas y que es verdad que no hay suficiente efectivo pero bueno es lógico pero poco a poco vamos a intentar conseguirlo y nada más nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.